Después de tantas idas y venidas con la problemática del mal estado de la Ruta 6, Comercio Echenique 329, en estos últimos tiempos se ha logrado el mantenimiento por parte del Ministerio de Transporte y Horas Públicas. En nuestras recorridas, el día miércoles, nos encontramos, como vemos en pantalla, con la empresa que ganó la licitación, que está llevando adelante trabajos de cateo y negociaciones de cantera para pronto comenzar obras de asfaltado. Después de muchos años anhelando esta obra de gran importancia, que no sólo para el tránsito vehicular de productores y vecinos en general, sino para sacar la producción nacional de toda la zona norte del país. Siempre apostamos a la mejora de la caminería rural. Pero como vemos, este futuro progreso de esta ruta, también pedimos que no se descuide el mantenimiento de la Ruta 19, el tramo que está asfaltado desde la Ruta 14 a la Ruta 6. Y también vamos a pedir que ya está en el presupuesto, el asfaltado de la Ruta 19, el tramo Comercio-Echenique-Cerrochato. Que estas obras son importantísimas para toda la zona y aún están en el debe. Quiero que estas palabras, señor Presidente, pasen al Ministerio de Transporte y Horas Públicas, a la Comisión de Obras de esta Junta y a la Comisión de Tránsito también de esta Junta. En otro orden, señor Presidente, mañana 15 de octubre se conmemorará el Día Internacional de la Mujer Rural. A nuestro criterio, la mujer rural debería ser homenajeada todos los días del año. Mujeres que son aguerridas, luchadoras y muchas veces realizando tareas duras, porque así lo requiere la circunstancia de la vida rural. Desde esta banca quiero llegar con un saludo muy especial a todas ellas en su día. Muchas gracias, señor Presidente.